hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo capítulo de un nuevo juego en mi canal que se llama flashing lights es un simulador de tanto policía como servicios de emergencia como bomberos o como se llama ambulancia servicio ambulancia como de qué tal es porque está primero que nada la música pero no pero no tiene español me acaban de dar hace poco así que se puede conducir por el mando o posiblemente sí posiblemente sí verá más atrás más que tal es luego me llamaba mucho la atención porque me gusta mucho los simuladores de este estilo ya ves que he jugado también el simulador de de que la de bomberos que tenía no de policía bomberos de accidentes para móvil así que bueno vamos a ver qué tal es hasta éste bien aquí estamos y creo que me pide con que quiero iniciar no voy a hacer un mail no voy a comentar la chica no se puede elegir chica mira una especie de qué bueno solo mail no diré más nada no sé cuándo sale el juego pero pues así que quiere que te diga eso es como voces bueno vamos a ver qué tal se nos da la cámara se mueve súper rápido y me imagino que me tengo que montar aquí y me darán misiones o algo aquí tenemos la misión ya nos sentamos los gráficos un poquito rígidos y cómo se conduce no lo leí no lo leí a ver engine ok emergency medical acepto vamos a aceptar el siguiente vehículo dónde a la izquierda hoy se mueve muy rápido en la cámara vamos a cambiar la sensibilidad del ratón así a ver está mejor y cómo pongo yo la sirena la que hace huevo 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 uy la sirena no esa no es me imagino que es aquel punto verde ¿no? a ver bueno vamos en camino vamos a ver qué tal se nos da y me parece que me falta lo de la sirena pero cuidado permiso la verdad en esta salida no cuidado 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 era por ahí es ahí venga vamos es aquí es aquí ok por lo menos el freno en mano funciona perfectamente ah con el 1 con el 2 ok permiso desinspeccionamos la persona y mira si se puede ser transportado al hospital debajo inspeccionamos la persona ok usa med bag from the trunk to inspect the person ok hay que estar uy no puedes correr o algo de verdad ajá trunk 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 item items medical bag ok oye pero corre ah si puede ser pero si corre ok ok a ver ah solo se apunta y ya inspeccionado 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 la cabeza bueno la cuestión es cogerle el truquito como moverse y manada inspeccionado inspeccionado ok y ahora me lo tengo que llevar ¿no? ¿no? ¿y la bolsa médica? eh chico te lo tengo que llevar la bolsa médica ¿y tú? bombero sácalo a ver necesito sacarla esto ¿cómo se saca eso? trunk item ah defibrillador no adicional no ¿qué es esto? ¿es esto? creo que es la camilla ¿no? no puedo a ver ¿qué tengo que hacer? ¿qué hospitalizar el señor? ¿qué hospitalizar el señor? aquí está aquí está aquí está no puedo usarlo ¿qué me falta? espera, 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 espera venga uy, perdonadme la primera vez ¿no? pero eh vale, con este se apunta a ver se va a ver y yo hey venga ok señor Señor, él lo suelta, cuando le doy el botón de la derecha, suelta el Medical Bag. A ver, tenemos otro, tenemos otro, que dice Medical Bag, ah bueno, otro pues. Está bien, no, los cinco puntos, ya lo inspeccioné. Y ahora, Medical Bag, mira donde se queda. Usa el Medical Bag, ves, pero ya lo tengo. Voy a sentarme, apagar el motor. Ok, ok, a ver. Y ahora, cierra la puerta, puede cerrar la puerta. Ok, ahora a ver. Eso, no, no, no te prepares a pelear. Esto. Otra vez tengo que cogerlo. Item Medical Bag. Aquí. Ok, otra vez ha aparecido. Ya lo tengo aquí, pero y ahora? Use. Ok, use. Otra vez. Ay, otra vez se quedó ahí abajo. ¡Gracias! 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 Vale, me faltaba otro punto por mirar. Increíble, hermano. No lo había visto. Vale, me faltaba otro punto por mirar. Ok, ahora vamos a coger la camilla, ok, y a ver cómo lo meto aquí. Uy, qué feo los gráficos. Vamos a meter al señor aquí, en la camilla. ¿Cómo lo metemos? A ver, el señor, se ve acá. Uy, aquí hay que meter una mano. A ver, ¿cómo lo cojo? No, 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 ya lo tengo medicado. Ya lo tengo medicado. ¿Y ahora? Qué lío, ¿eh? Ven, llévatelo hasta allí. Es que el bombero está como atravesado. Ahí, ahí. Uf, perfecto. Qué lío. O sea, no es tan fácil, pero bueno, es cuestión de cogerle el truco. Uy, cuidado señor, cuidado. Ya fue la puerta. Uf, vengase. Con cuidado señor, con cuidado. ¿Por qué te vas para allá? Vente, vente de este lado. ¿De este lado, hombre? De verdad. Vamos, para atrás. Uf, qué lío. Vamos, ahí, allí, allí, allí. Bien, se metió. Cerramos la puerta. Creo que hay que cerrarla. Dejamos el club médico porque no lo puedo coger. Vale, me voy. Me voy. Arrancamos. Ya sé que con la casa arranca. Y hay que llevarlo. ¿A dónde hay que llevarlo? Para la central, ¿no? EMS. Sí. Bueno, la alarma, así. Bueno, siento que hay mucho ruido, pero tengo que llevarme al paciente. Venga, cuidado. Y no se quitan. Cuidado. Y no se quitan. Cuidado señor. Venga, bueno. Bueno, primer paciente que llevo, ¿eh? No se quitan. Lo bueno es que estas calles son muy poco transitadas. Yo creo que es domingo. Estarán todos en la iglesia o algo, joder. Vamos, estamos llegando. ¿Es aquí? ¿Me meto ahí o qué? Seguro el edificio, ¿eh? ¡Abran! ¿Y ahora? Es aquí. Ah, es aquí. Creo yo. ¡Emergencia, venga! ¿Lo tengo que meter allí? ¡Uh! O sea que es completo, el servicio es completo. ¡Venga de Dios! ¡Vamos! ¡Vengas! Trunk. ¡Vengas! Ok. ¡Vámonos! Tengo que dejarlo allí. Venga, señor. el hospital pero bueno bien ha sido difícil ha sido difícil el primer contacto pero bueno mira lo hemos llevado a cabo me han puesto mi dinerito espero que el señor esté bien siento mucho los golpes que le hemos dado pero son gajes del oficio vale o sea tú puedes elegir no puedes elegir soy soy un doctor soy un doctor una emergencia vamos vamos a quitar las luces estamos preparados para un nuevo vehículo incidente venga vámonos para que y vamos a ir aquí a la derecha venga ok se aparta permiso permiso bueno mira primera misión es como un doctor vamos a una emergencia doctor permiso permiso no va a caminar de dentro permiso estoy apurado cuesta un poco cogerle el truco cuesta un poco cogerle el truco pero la vez que lo tienes cogido pues nada va todo sobre ruedas aquí lo que pasa es que me molesta es que te deje mover para a la a para que venga de está hay que ver si con el mediquito, no viene nadie, no viene un bombero o nada vamos rápido, ya que le hemos cogido un poco el truco pobre hombre, de verdad solo nos ponemos allí vamos a sumar todos los punticos me gustaría ser ya policía un bombero qué bueno, este está listo señores este está listo, cogemos aquí la camilla y nos vamos a buscar al señor ¿dónde te va a estar conduciendo señor? cuéntame la historia ha bebido, ha drogado y cop bueno, lo voy a elegirse con el solito vamos señor vamos rápido, vamos rápido mientras sepa adentro, adentro me voy a quedar un solo tío, porque si no vamos vámonos cuidado, cuidado acá es como el tricidente la ambulancia es del estado, no lo pago yo si no se vea que los gráficos están bastante febuchos, pero bueno me quito punto, se vea que tengo que poner el soque es por aquí ¿no? no, eso no me quedo por aquí por aquí entramos vamos 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 este es el hospital este es el hospital ¿no? este es el hospital vamos rápidamente bajamos el pobre enfermo, que lo tengo ya que bueno, de verdad que está divertido, aquí lo dejo así y ya, un poquito más, oh oh, ¿qué le falta a ese? ¿Ves aquí? O falta algo más. Ah, aquí. Espérate. ¿Qué ha pasado? Ah, escojo el rol. Ah, para cambiar de rol. ¿Vale? ¿Todavía no? ¿No está hospitalizado el señor? El señor no está hospitalizado. O sea, puedo cambiar de rol. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí. Señor, quédese aquí, por favor. Señor. ¿El otro se quedó? ¿Y ahora? ¿Será que tengo que dejarlo y hacer otra cosa? Es que no es muy intuitivo. Se dice intuitivo hasta un punto específico. Pero luego, ese señor quedó por abajo. Va a hacerle aquí. A ver. Dos vehículos colisiones. Voy a ver si hay otro. ¿Quedó otro? No sé. Vamos a cerrar. Vamos a ver, ¿dónde está? Bueno, no. Desapareció, desapareció. O sea que él tiene que estar listo. Va a estar hospitalizado. O están operando al otro. ¿Qué pasa? Vamos a sacarlo, volverlo a meter. Vamos a meterlo por aquí, a ver. No tiene nada que ver, pero es que debería estar ya aquí hospitalizado. No. Venga, señor. No se haga el duro. Hospitalícese. Venga, señor. No se haga el duro. Hospitalícese. Ahí. Ahí. A ver. ¿Cómo va así? A ver si lo apunto. No. No sé. No, 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 no. No entiendo. No entiendo. Uy, no sé qué le pasó. Este señor se ha quedado ahí atrapado. Vamos a cambiar el rol a policía. Un poco raro, un poco raro. Ese último caso se quedó ahí pillado y no lo entendí. Pero bueno, vamos a cambiar de rol. Vamos a hacer algo policía. Me imagino que ha seguido algún delincuente o algo. Pero le falta mucho el juego, ¿eh? Le faltan muchas cositas. Los gráficos no son más que nada del otro mundo. Ok. Bueno. Venga. Una... Una misión. Ahí está la misión. Venga. Vamos a aceptarla. Agresive driver. Agresive driver. ¿Y viene por aquí? ¿Cuál es el agresivo? ¿Tú? ¡No! ¡Se ha ido! Rápido, adelantamos ¡Oh no! Voy a tratar de seguirlo por aquí Un golpe ¿No se me permite por aquí? ¡Nada! ¡Oh oh! ¡Me quedo pillado! No puede ser Bueno, vamos a reiniciar Es que no se puede Conduce, venga ¡No! ¡Mmm! No está bien Faltan cosas Ok Venga, vamos Ahora sí Bájate y súbete al otro lado Venga, vamos Venga, vamos Ponemos la sirena Y a poner La física un poquito allí ya Casi no lo toqué No sé qué consejo Me pareció que era como rojo, ¿no? ¿Es ese? Es ese Uy, no puedo tirar ese tabla Ese... No sé No quiero tirar ese tabla Es eso ¿Qué tengo que hacer? Located and stopped. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. ¿El tío? Arrest. Este es este, ¿no? Hey. Wait here. Creo que es ese, ¿eh? Porque todos son iguales. ¿Será este? Hey, creo que eres tú. Arrest, dale. Venga. Si eres tú. Follow me. No, no, no. El juego no está muy bien, ¿eh? No está muy bien. Métase. Vamos. Métase. Dentro. Sopechoso. Drap. Ah, ok. Ahí. Regresión. He puesto mi trabajo en duda. Espero que sea él. ¿Pero que estaba ahí? Ok, vamos. A ver, sospechoso. Formando. Follow. Action. Grab. Vamos. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Registro. Registro. Registro, ¿cuál? First name. Grab. Return. detenido. Vale, era él. Yo señores, lo voy a hacer hasta aquí, no me ha gustado mucho, de verdad. Si te gusta, pues bueno, ya sabes, pero no me ha gustado mucho. Está ahí el juego. Si te gusta, está por salir. Le falta muchísimo, muchísimo para hacer un juego bueno. Pero bueno, nos vemos. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo y has visto que lo has traído en mi canal. Besitos, cuídate, chao, hasta la próxima.